Buenas, bienvenido a este tu canal, Nancy Acroché, te invito a que te suscribes y actives la campanita de notificación, así no te perderás ninguno de mis videos. Muchas bendiciones, en el video que te traigo hoy te voy a mostrar como hice estas jirafitas, estas las hice en Nancy, tejiendo con Nancy, que las podrás ver, te invito para que lo veas. Y hoy vamos a realizar estas en anillas de lata, con sus anillitas, el cuerpecito y la cabecita, y esta es la que vamos a hacer hoy. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar, esta es la anillita, es una anilla de las pequeñas, y yo lo voy a hacer con mi hilo de dos hebras. Uniendo las dos hebras es de un milímetro, de algodón, y mi aguja 1.7. Aquí ponemos nuestra anilla y vamos a comenzar haciendo nuestro puntico para asegurar nuestra hebra. Y comenzamos a tejer aquí nueve medios puntos, hacemos nueve medios puntos en este lado y nueve en el otro lado. Dieciocho medios puntos hacemos en contorno, aquí ya llevo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve. Estamos haciendo el cuerpo primero. Aquí salto a este lado y comienzo a hacer mis otros nueve medios puntos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve. Cierro con un punto deslizado. Así. En esta segunda vuelta vamos a hacer dos puntos y un aumento. Usted puede usar su hilo o su separador de puntos. Aquí vamos a comenzar haciendo dos puntos y un aumento. Así vamos tejiendo en todo el contorno hasta llegar aquí. Entonces aquí vamos a hacer la tercera vuelta. En esta tercera vuelta vamos a hacer los mismos 24 puntos. Que terminamos esta segunda vuelta, esto lo vamos a tejer y esto lo vamos haciendo un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo desde la vuelta tres hasta la vuelta once. Vamos tejiendo. Acuérdese que aquí, ahora que vayamos tejiendo, usted va a poner aquí su tapita para tapar el relleno. Esa la puede ver en el tutorial o ciclo. Aquí en este mismo canal. Así vamos tejiendo. La ponen porque a medida que usted vaya tejiendo, usted va rellenando. Volvemos cuando esté terminando la vuelta once. Bueno, ya aquí ya llegué a mi vuelta once. Ahora voy a hacer la vuelta doce. En esta vuelta doce voy a hacer dos puntos y una disminución. Así vamos tejiendo. En todo el contorno. Y terminamos esta vuelta con dieciocho medios puntos. Uno y dos. Y una disminución. Así hasta llegar aquí. Aquí ya yo estoy rellenando. Para seguir con la siguiente vuelta. Así vamos rellenando. Aquí ahora vamos a comenzar la vuelta trece. En esta vuelta trece vamos a hacer un punto y una disminución. Así vamos tejiendo. Mire que ya tiene aquí su tapita. Así vamos tejiendo. Un punto y una disminución. Pero ya aquí voy a hacer la vuelta catorce. Aquí vamos a hacer seis disminuciones. Aquí. Así vamos a hacer una. Y así vamos disminuyendo en todo el contorno. Aquí ya ahora usted va agarrando y va entrando con su aguja. La cierra con su aguja. Así. Agarrando una hebra de cada punto. Hasta cerrarlo por completo. Así vamos cerrando. Aquí ya cerramos. Hacemos un puntito. Hacemos un puntito de seguridad. Y perdemos este hilo. Así terminamos el cuerpito. Vamos a hacer ahora aquí nuestra anilla. Vamos a comenzar a tejer 18 medios puntos en todo el contorno. 1, 2, 3, 4, 5, y este hilo lo vamos perdiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y este hilo lo vamos perdiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y este hilo lo vamos perdiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y este hilo lo vamos perdiendo. 18 y cerramos con un punto deslizado. Aquí vamos a tejer 2 medios puntos. 1 y 2. Y un aumento. Así vamos tejiendo en todo el contorno. 2 medios puntos y un aumento. Y terminamos esta vuelta con 24 medios puntos. Bueno, ya aquí llegué y voy a comenzar esta tercera vuelta. En esta tercera vuelta voy a hacer 3 medios puntos y un aumento. Así vamos tejiendo en todo el contorno. Y terminamos esta vuelta con 30 medios puntos. 1, 2, y 3. Y un aumento. Acuérdese que tienes que ponerle su tapita aquí. Aquí vamos a comenzar a tejer en esta cuarta vuelta un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo. Un punto en cada punto de base. Los mismos 30 medios puntos los vamos a tejer en la vuelta 4, la vuelta 5 y la vuelta 6. Así vamos tejiendo. Nos vemos al finalizar la vuelta 6. Y ya terminó mi vuelta. Ya mire que aquí ya tiene su tapita. Entonces aquí vamos a comenzar haciendo la vuelta 7. En esta vuelta 7 voy a hacer 1, 2 y 3. 3 medios puntos y una disminución. Así vamos tejiendo. 1, 2 y 3. Y una disminución. En todo el contorno. Y terminamos. Y terminamos esta vuelta con 24 medios puntos. Y aquí ahora vamos a comenzar la vuelta 13. En esta vuelta 13 vamos a hacer 1 punto y 1 disminución. Así vamos tejiendo. Así vamos tejiendo. Mire que ya tiene aquí su tapita. Así vamos tejiendo. 1 punto y 1 punto y 1 disminución. Aquí esta es la vuelta 8. Ahora aquí en la vuelta 8 vamos a hacer 2 medios puntos. 2 medios puntos y 1 disminución. Así vamos tejiendo en todo el contorno. Amiga, usted puede desactivar los subtítulos dándole a la pantalla y cuando le aparezcan las 12, ahí lo desactiva. Así vamos tejiendo. Bueno, y aquí ya terminé mi vuelta con 18 medios puntos. Aquí vamos a tejer 1 punto en cada punto de bafo. Así vamos tejiendo. Los mismos 18 puntos los vamos a tejer en la vuelta 9, en la vuelta 10 y en la vuelta 11. Amiga, esto lo estamos haciendo para hacer algo distinto. Con anilla de lata, con reciclaje. Usted puede hacer algo distinto y algo bonito. Y algo que ya estaba, que era basura, se le puede dar otro uso. Así está ayudando en el planeta, poniendo un granito de arena para ayudar al planeta. Así vamos tejiendo. Un punto en cada punto de base. Aquí, bueno, ya vamos rellenando. Y vamos rellenando. Porque ya vamos a comenzar a hacer las disminuciones. Pero vamos rellenando, dejando este espacio para primero ponerle los ojitos. Así vamos rellenando. Le ponemos los ojitos y luego continuamos. Bueno, ya aquí ya, mire, fui rellenando. Y aquí, usted aquí va a ver. Aquí, cuando usted lo vea, usted va a ver aquí que aquí tiene un rellenito. Aquí. Aquí que va bajando. Aquí está un poco más lisono, que es la parte de abajo. Y aquí, en este, usted le va a colocar sus ojitos. Aquí se los va a colocar en la bajada de, aquí tiene. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Aquí los coloca. Le pone, le abre aquí una miguita y ahí va a colocar sus ojitos. Sus ojitos de presión, si le quiere poner, si no, usted se los borda también. Si usted quiere, le borda su ojito. Aquí. Le pone su ojito ahí. Y le cuenta aquí, uno, dos y tres. Aquí le puede poner el otro. Aquí. Dejándole. Cuando usted le ponga esto, esto cierra y ya le quedaría cuatro puntos de separación. Así. Así lo pone. Sus ojitos. Usted termina de rellenar. Y cuando usted termine de rellenar, que ya vamos cerrando, ya los ojitos le van a quedar ya. Bien. Aquí, bueno, ahora vamos a hacer aquí un cambio de color. Aquí yo voy a ponerle el color blanco. Usted lo puede tejer todo amarillo si, si, si gusta. Pero yo aquí, a este le voy a hacer un cambio de color. Oye, aquí me soltó aquí. Así. Que sea las dos hebrillas. Y cambiamos a color blanco. Aquí usted entra entre el medio de la cadena. Y agarra su hilo y hace un punto deslizado. Y ahí mismo, entra y hace su medio punto. Y así vamos tejiendo. Haciendo. Vamos a, aquí vamos a hacer tres medios puntos. Y una disminución. Uno, dos y tres. Y una disminución. Así en todo el contorno. Aquí ya terminé mi vuelta. Aquí usted no va a tejer el punto deslizado. Usted va a tejer el medio punto. Que hizo. Cuando hicimos el cambio de color. Aquí vamos a tejer un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo. Estos mismos doce puntos los ateemos en todo el contorno. Un punto en cada punto de base. Aquí ahora vamos a hacer seis disminuciones. Así vamos tejiendo. Haciendo seis disminuciones. Y nos van a quedar seis medios puntos. Estos seis medios puntos los tejemos, los poseemos con agujas punta roma. Así los vamos tejiendo. Y ahora aquí ya corté mi hilo. Y nosotros vamos agarrando las seis hebras que nos quedaron. Las vamos tomando así. Y así cerramos. Hagamos nuestro hilo. Hacemos un puntito de seguridad. Y perdemos el hilo. Así. Así nos queda. Y aquí hacemos un puntito de seguridad. Y perdemos el hilo por dentro. Bueno, vamos a hacerle las orejitas. Las orejitas las vamos a hacer un anillo mágico. Y aquí vamos a hacer cuatro. Hacemos nuestro puntito de seguridad y hacemos cuatro medios puntos. Uno, dos, tres, y cuatro. Hacemos cuatro. Un medio punto alto. Un punto alto. Aquí entramos más. Así. Un punto alto. Entramos, salimos por dos. Y cerramos. Así. Un punto alto. Ahora aquí hacemos otro medio punto. Otro medio punto alto. Cuatro medios puntos. Uno, dos, tres, y cuatro. Aquí cerramos. Alamos las dos hebras. Así. Esto lo alamos así para que quede bien apretadito. Así. Y esto después lo amarramos. Así. Así hacemos las orejitas. Aquí vamos a hacerle las paticas. Las paticas vamos a hacer un anillo mágico. Y vamos a hacer seis medios puntos. Esto lo estoy haciendo en este color para que lo pueda ver. Porque en el color marrón no se refleja mucho. Entonces lo estamos haciendo así. Usted lo hace de su color marroncito. Aquí hacemos tres, cuatro, cinco, y seis. Cerramos nuestro anillo mágico con un punto deslizado. Y en esta otra vuelta, en la segunda vuelta, vamos a hacer aumento. Aumento es entrar dos veces en el mismo punto. Entonces vamos a hacer dos veces en el mismo punto deslizado. Aquí vamos a hacer la tercera vuelta. Hacemos la tercera, la cuarta y la quinta. Los mismos 12 puntos. Así vamos tejiendo. Un punto en cada punto de base. Al finalizar la vuelta cinco, volvemos. Bueno, aquí le vamos a echar un poquito de relleno. Usted le echa un poquito de relleno suave. Este, para que le quede la pelotita. Ahora, si la quiere sin relleno, usted también la puede hacer. Yo estas las estoy haciendo con relleno. Esta la hice sin relleno. Aquí vamos a hacer seis disminuciones. Y terminamos con seis medios puntos. Aquí vamos disminuyendo. Así terminamos esta vuelta. Con seis medios puntos. Bueno, aquí ahora ya tenemos esos seis. Estos seis los disminuimos. Aquí lo vamos disminuyendo. Así. Esos seis que nos va a quedar entonces tres. Pero esos tres nos vamos, mire, uno. Agarre las dos hebras. Así. Y dos. En esta que ya es la tres. Usted entra así, agarrándola así. Y empieza a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Usted lo puede hacer más largo si usted desea. Pero yo lo voy a dejar hasta ocho. Y así la hacemos. Aquí están las paticas ya marrones con ocho cadenas. Las cuatro paticas. Así. Ocho cadenas. Así las hacemos. Ahora vamos a hacerle los cuernitos. Cuernitos. Los cuernitos hacemos un anillo mágico. Y vamos a hacer los cuernitos. Usted también los hace marrón. Se los estoy haciendo en este color. Para que se vean los puntos. Aquí hacemos seis medios puntos. Aquí. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Alamos nuestro hilo y cerramos con un punto deslizado. Así. Aquí vamos a tejer un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo. Y vamos a tejer la dos y la tres. Esos mismos seis puntos. Volvemos cuando haya terminado de tejer la vuelta tres. Ahora aquí ya, mire, aquí usted hala bien su, su hilo del anillo mágico para que le quede bien cerradito. Ahora aquí vamos a tejer en esta vuelta un punto y una disminución. Así vamos tejiendo. Un punto y una disminución. Usted lo agarra con cuidadito porque como esto es pequeño, pues lo tiene que agarrar con cuidado. Y terminamos esta vuelta con cuatro medios puntos. Así vamos tejiendo. Aquí ya terminé. Mire, mis cuatro puntos. Uno, dos, tres y cuatro puntos. Estos mismos cuatro puntos los vamos a tejer. Un punto en cada punto de base. Así usted lo va agarrando con cuidadito. Y esta es la última vuelta. Usted esos cuatro puntos, corta su hilo. Y así terminamos los cuernitos. Los cuernitos quedan así. Yo se lo hice así en este color para que usted lo vea así. Porque no se refleja bien en la pantalla. Este marrón muy oscuro. Así hace sus dos cuernitos. Bueno, ya vamos a comenzar a pegarle sus piezas. Pero antes entramos por una parte de esta. Por acá. Y vamos a comenzar a hacerle la nariz. La naricita. Esto lo agarramos bien duro. Para que se aguante. Y después lo perdemos por dentro. Así. Y aquí. Le hacemos. Su puntadilla. A la nariz. Así. Así. Aquí entramos en el siguiente. Así. Con dos está bien. Así. Aquí este mismo hilo. Lo perdemos para acá. Para agarrar y coserle así. Y aquí. Le vamos a poner. Una, dos y tres. Aquí. En la tercera vuelta. Le vamos a poner los cuernitos. Aquí. Usted lo va agarrando de aquí. Y una hebra de la de la cabecita. Y lo va cosiendo en todo el contorno. Y así como cose esta, cose la otra. Usted le deja aquí de separación. Aquí. Dos puntos de separación. Y coloca el otro cuernito. Así lo va cosiendo. Aquí al lado del cuernito. Usted le va a colocar la oreja. Como nosotros le dejamos. Aquí la. Un hilo para coser. Y tiene también su hilito. Del anillo mágico. Usted introduce primero. Su hilito del anillo mágico. Para sostenerlo. Y luego empieza a coser. Y así como cose esta. Cose la otra. Así. Usted ahí lo aguanta. Y después este hilo lo pierde por dentro. Aquí vamos cosiendo. Al ladito. Así. Lo pone derecho. Este hilito. Que fue el que. El del anillo. Lo hace. Y lo mete hacia adentro. Así usted. Así. Y ahí usted. Cuando ya usted entre aquí. Y ahí queda ajustado. Ajustadito aquí así. Así usted lo va agarrando. Hasta coserlo. Que le quede bien cosido. Y así como cose este. Cose el otro. Así quedaron. Mire como quedó la cabecita. Aquí ya le pusimos la orejita. Y ahora le vamos a colocar. El cuerpecito. Aquí en el cuerpecito. Yo le voy a poner esta. Shakira. Aquí se llaman así pues. No sé usted. Como las conoce. Le ponemos cuatro. Usted las puede poner. Del color que usted quiera. Negra. Se las puede poner. O. Como usted las quiera poner. Y se las colocamos aquí. En el medio de la. Aquí las colocamos. Así. Así. Usted las pone así. Aquí le hace su puntadita. Las puede poner también con hilo de nylon. Que es muy fuerte ese hilo. Pero si no. Usted se las coloca así. Aquí las coloca así. Y luego. Entran. Aquí mismo. Así. Y ya este. Lo va perdiendo por aquí. Así lo vamos haciendo. Entonces ya aquí. Mire usted coloca su. Girafita así. Ya con su. Ocho. Chapiras ahí puestas. Y aquí le colocan las paticas. Tres o cuatro. Las que usted desea. Usted le pone. Y usted. Introduce aquí su. Aguja. Aquí. Así. Y aquí coloca. Este hilo marrón. Lo perdemos por dentro. Para que se vea la patita. Este. Que viene de dentro. Y. Así. Como pone esta. Así coloca la otra. Usted. Este. Lo pone por dentro. Lo va perdiendo. Ellas son. Un poquito. Para agarrar el hilo. Pero. Usted lo agarra. Y lo pone. Así. Y ahí. Después. Lo va. Le hace así. Para que ella. Se vaya escondiendo. Y usted. Pone. Este hilo. Lo. Lo cose. Coce. Coce. Coce la patita aquí. Ajustadita. Que le. Que le. Que le cuelle. Así. Que le cuelle. Así. Y así. Como cose esta. Deja aquí. Cuatro de separación. Así. Aquí. Y coloca la otra patita. Dejando esta. Ya. Cocida aquí. Coce la otra. Usted tiene que tener cuidado. Porque como están. Las. Las. Shakira. El hilo se. Se puede. Enredar ahí. Así. Y usted le coloca aquí. Aquí le pone la otra. Y aquí. Pone sus otras dos patitas. Y así como coció esta. Así cose las otras. Vamos a ir colocándole las otras. Bueno. Bueno mire. Así quedó el trabajo que realizamos hoy. Yo espero que te guste. Y que lo pongas en práctica. Que lo elabores. Es muy fácil y sencillo de hacer. Se hace con poquito material. No olvides suscribirte. Compartirlo. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga. Y bueno. No te desanimes. Sigue tejiendo. Mira que lindo quedó. Tú le puedes hacer tus manchitas. Si le quieres hacer sus manchas. Si no. Tú lo puedes dejar así. Le pones un mosquetón. Para guindar. Teams. PuesLA. Durante su mancha. Después. Te desanimes.